Hola a todos, bienvenidos a mi canal PharmaGames y aquí estamos de vuelta con un nuevo vídeo de Smite. Estamos jugando nuevamente una arena con aracné y como pueden ver tenemos a dos ausentes, así que vamos a ver cómo nos va. ¡Muera! 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 ¡Eso! Bien. Vamos a molestar aquí. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ya llevamos dos muertes ya. Muy bien. Y nos vamos. Excelente, escapamos rápidamente. Y vamos por esto. Ah, me equivoqué. Era lo otro. Me equivoqué. No, no, no. Me tengo que ir, lamentablemente. Ah, no puede ser porque somos menos. Somos dos menos. No, imposible así. Ah. Ya, me voy a morir. Mejor me voy. Y me salvé, me salvé, me salvé. Perfecto. Ah. Qué mal. Qué mal. Ah. No pueden matarme entre todos ellos. Apenas. Ay, no me vinieron a ayudar. Ahí está. ¡Muere! ¡Muy bien! Muy bien, muy bien, muy bien. Oso, oso, oso. Bien, 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 bien. Ahí. Con cuidado y tranquilidad. Chota no me cuenta. Está describiendo. O sea, estaba... ...mirando para el lado. Ah. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Esperemos que lleguen. Si es posible. Cuidado con... Ahí para que metan un poco de daño en las areñitas. Un poquito de daño. Me muevo. Ahí se tiró el Thor. Ahí. Y arriba. Me voy. Y... Vamos para acá. ¿Cómo se salva? ¿Cómo se salva? ¿Cómo se salva? ¡Oh! Muy bien. Muy bien. Me mataron pero logré matarlo igual. Si ayudaron un poquito más acá... Estaríamos ganando. Voy a comprar este. Perfecto. 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 Y... De momento... No vamos tan mal... Como deberíamos ir. Porque somos tres. Solamente. Pero de a poquito... Quizás se va a empezar a notar la diferencia. Ahí mira como me pega. Me pega mucho. Ay, así que... Cuidado ahí viene Thor. No puede ser. Ahí. Aquí. Y... Vamos a comprar... Esto. Cuando tengamos plata. Ahí está. Bien. Vamos. Cuidado ahora. Ahí está. Uno menos. Qué bueno, qué bueno. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado que pueda aparecer en cualquier momento. Loki. Uh. Oso. Y ahí estamos. Vamos a comprar esto acá. Y vamos por allá. Vamos. No puede ser. Mucho stun. Vamos. 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 Cuidado con el escalón. Vamos. Vamos. Ayayaya. que mal que mal y y y y y y y Ahí está ¿Qué pasó con el uno contra uno? Muy bien, gracias Gracias Ra, muchas gracias Me salvaste Ahí Y vamos a poner un poco De velocidad Ahí Vamos por allá Y eliminado No, no puede ser Me apareció Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos para allá Se fue Tiene miedo De pelear contra mí Ya le gané una vez Cuidado, cuidado Vamos, vamos Voy a terminar esto Para allá Con cuidado Buena Corran, corran Bien Adentro Ah, no alcanzo a operarme nada Perfecto Me he meto acá Bueno, no me curé nada ¿Qué onda? No me curo Vamos arañitas Vamos arañitas Ah, qué difícil Está esto Vamos No, no No, no Ay, no Ay, no Vengan, vengan Bien, bien Bien, eso es, eso es Bien Me corro, me corro, me corro No, no puede ser Voy a crear este Chao Voy, 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 voy Corre, Nate Corre, corre Ahí hay uno Ahí hay uno, ahí hay uno Muere, muere, muere Bien, 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 bien Con cuidado Me agarro Si Gracias Gracias Pues Vamos Víjame Víjame Cajito Víjame Víjame No No Cajito Lo No 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 ¿Cómo se salva? ¿Cómo se salva? ¿Cómo se salva? Ahí estoy como un poco concentrado Por eso no hablo mucho Estamos tan solos Ahí peleando Entonces como que me cuesta Conversar porque estoy tan metido en la cuestión No No puede ser No puede ser Y voy a tener que comprar esto Bien, bien, bien Muévete, muévete Ah, me salvé Bien, bien Excelente Yo creo que Vamos a perder Pero Qué difícil que se la hicimos Están ahí Apenas Apenas Y somos dos menos No tenemos ni el tanque Ni nada Oh, falló el último ¿Qué tenéis? Bien, bien No tenemos ni el tanque no puede ser, me he tirado todos los ulti encima se basaron bien, bien, bien no puede ser cuidado, por atrás bien, cazado no bueno, fue una buena partida espero que les haya gustado nos vemos, cuídense y chau chau